Buenos días, buenas tardes, acá en la noche, los cuentos de luna. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Como bien saben, todos los martes es martes de cuentos en charla de libros. Te invito a que subas tus videos, a que compartas tus cuentos, ya sea en video, ya sea en escritos, cuentos que te gusten, cuentos propios. Vengas aquí en charla de libros y los compartas. Esta noche yo les traigo un cuento de Inés Arredondo. El cuento es un cuento que a mí me agradó. Está titulado Estío y espero que a todos ustedes les agrade. Iniciamos. Estaba sentada en una silla de extensión a la sombra del amante, mirando a Román y a Julio practicar el voleibol a poca distancia. Empezaba a hacer bastante calor y la calma se extendía por la huerta. Ya, muchachos, si no, se va a calentar el fresco. Con un acuerdo perfecto y silencioso, dejaron de jugar. Julio atrapó la bola en el aire y se la puso debajo del brazo. El crujir de la grava bajo sus pies se fue acercando mientras yo llenaba los vasos. Ahí estaban ahora ante mí y daba gusto verlos. Román, rubio. Julio, moreno. Mientras jugaban, estaba pensando en qué había empleado mi tiempo desde que Román tenía cuatro años. No lo he sentido pasar. ¿No es raro? Nada tiene de raro, puesto que estabas conmigo, dijo riendo Román y me dio un beso. Además, yo creo que esos años realmente no han pasado. No podría usted estar más joven. Román y yo nos reímos al mismo tiempo. El muchacho bajó los ojos y la cara roja y se aplicó a presionarse a un lado de la nariz con el índice doblado. En aquel gesto que le era tan propio. Déjate esa nariz en paz. No lo hago de ganas. Tengo el tabique de espiado. Ya lo sé, pero te vas a lastimar. Román hablaba con impaciencia, como si el otro lo estuviera molestando a él. Julio repitió todavía una vez o dos el gesto, con la cabeza baja y luego, sin decir nada, se dirigió a la casa. A la hora de cenar, ya se habían bañado y se presentaron frescos y alegres. Le tuve que explicar a este animal, A por B, hasta que entendió. Comieron con su habitual apetito. Cuando bebían la leche, Román fingió ponerse grave y me dijo, Julio se ruborizó y se levantó sin mirarnos. Ya me voy. Nada, nada de que te vas. Ahora aguantas aquí, a pie firme. Y volviéndose hacia mí, continuó. Es que se trata de él. Por eso quiere escabullirse. Resulta que le avisaron de su casa que ya no le pueden mandar dinero y quiere dejar la carrera para ponerse a trabajar. Dice que al final apenas vamos en primer año. Los nubillos de las manos de Julio estaban amarillos de lo que apretaba el respaldo de la silla. Parecía hacer un gran esfuerzo para contenerse. Incluso levantó la cabeza como si fuera a hablar, pero la dejó caer otra vez. Sin decir una palabra. Yo quería preguntarte si podría vivir aquí con nosotros. Sobra lugar y, por supuesto, es lo más natural. Vayan ahora mismo a recoger sus cosas. Llévate el auto para traerlas. Julio no despegó los labios. Siguió en la misma actitud de antes y solo me dedicó una mirada. Una mirada que no traía nada de agradecimiento. Que era más bien un reproche. Román lo cogió del brazo y le dio un tirón fuerte. Julio soltó la silla y se dejó jalar sin oponer resistencia como un cuerpo inerte. Tiende la cama mientras volvemos, me gritó Román al tiempo de dar a Julio un empellón que lo sacó por la puerta de la calle. Abrí por completo las ventanas del cuarto de Román. El aire estaba húmedo y hacia el oriente se veían relámpagos que iluminaban el cielo encapotado. Los truenos lejanos hacían más tierno el encanto de los grillos. De sobre la repisa, quité el payaso de trapo al que Román durmiera abrazado durante tantos años. Y lo guardé en la parte alta del clóset. Las camas gemelas y el restirador, los compases, el mapamundi y las reglas, todo estaba en orden. Únicamente, habría que comprar una cómoda para Julio. Puse en la repisa el despertador donde estaba antes el payaso y me senté en el alfaisar de la ventana. Si no, la va a ver nadie. Ya lo sé, pero, pero qué, está bien, vamos. Nunca me hubiera ocurrido bajar a bañarme al río, aunque mi propia huerta era un pedazo de margen. Nos pasamos la mañana dentro del agua y allí, metidos hasta la cintura, comimos nuestra sandía y escupimos las pepitas hacia la corriente. No dejábamos que el agua se nos secara completamente en el cuerpo. Estábamos continuamente húmeros y en ese modo el viento ardiente era casi agradable. A mediodía, subí a la casa en traje de baño y regresé con sándwiches, galletas y un gran termo con té helado. Muy cerca del agua y en la sombra de los mangos, nos tiramos para dormir la siesta. Abrí los ojos cuando estaba cayendo la tarde. Me encontré con la mirada de indefinible reproche de Julio. Román seguía durmiendo. —¿Qué te pasa? —dije en voz baja. —¿De qué? —de nada. Sentí un poco de vergüenza. Julio se incorporó y vino a sentarse a mi lado. Sin alzar los ojos, me dijo. —¿Quisiera irme de la casa? Me turbé, no supe por qué y solo pude responderle con una frase convencional. —¿No estás contento con nosotros? —No se trata de eso, es que… Román se movió y Julio me susurró apresurado. —Por favor, no le diga nada de esto. —Mamá, no seas. ¿Para qué quieres que te roguemos tanto? Peínate y vámonos. —Puede que la película no esté muy buena, pero siempre se entretiene uno. —No, ya les dije que no. —¿Qué va a hacer usted sola en este caserón toda la tarde? —Tengo ganas de estar sola. —Déjala, déjala, Julio. Cuando se pone así, no hay quien la soporte. Ya me extrañaba que hubiera pasado tanto tiempo sin que le diera a uno de esos berrinches. —Pero ahora no es nada. Dicen que recién muerto mi padre. Cuando salieron, todavía le iba contando la vieja historia. El calor se metía al cuerpo por cada poro. La humedad era un vapor quemante que envolvía y apresionaba, uniendo y aislando a la vez cada objeto sobre la tierra. Una tierra que no se podía pisar con el pie desnudo. Aún las baldosas entre el baño y mi recámara estaban tibias. Llegué a mi cuarto y me dejé caer la toalla. Frente al espejo, me desaté los cabellos y dejé que se deslizaran libres sobre los hombros, húmedos por la espalda, húmeda. Me sonreí en la imagen. Luego me tendí boca abajo, sobre el cemento helado, y me apreté contra él. Las sienes, la mejilla, los techos, el vientre, los muslos. Me estiré con un suspiro y me quedé adormilada, oyendo como fondo a mi entresueño el bordeo vibrante y perezoso de los insectos de la huerta. Más tarde, me levanté, me eché encima una bata corta y sin calzarme ni recogerme el pelo, fui a la cocina. Abrí el refrigerador y saqué tres mangos gordos y duros. Me senté a comerlos en las gradas que están al fondo de la casa, de cara a la huerta. Cogí uno y lo pelé con los dientes. Luego lo mordí con toda la boca, hasta el hueso. Arranqué un trozo grande que apenas me cabía y sentí la pulpa aplastarse y el jugo correr por mi garganta, por las comisuras de la boca, por mi barbilla. Después, entre los dedos y a lo largo de los antebrazos, con impaciencia pelé el segundo. Y más calmada, casi satisfecha ya, empecé a comer el tercero. Un chancleteo me hizo levantar la cabeza. Era Toña que se acercaba. Me quedé con el mango entre las manos, torpe, inmóvil, y el jugo sobre la piel empezó a secarse rápidamente y a ser incómodo. Hacer una porquería. Volví porque se me olvidó el dinero. Me miró largamente con sus ojos brillantes sonriendo. Nunca la había visto comer así. ¿Verdad que es rico? Sí, es rico. Y me reí levantando más la cabeza y dejando que las últimas gotas pesadas resbalaran un poco por mi cuello. Muy rico. Y sin saber por qué comencé a reírme alto. Francamente, Toña se rió también y entró en la cocina. Cuando pasó de nuevo junto a mí, me dijo con sencillez. Hasta mañana. Y la vi alejarse. Plas, plas, plas. Con el chasquido de sus sandalias y el ritmo seguro de sus caderas. Me metí en el escalón y me entré las ramas al cielo cambiar lentamente hasta que fue de noche. Un sábado, fuimos los tres al mar. Escogí una playa desierta porque me daba vergüenza que me vieran ir de paseo con los muchachos. Como si estuviéramos de la misma edad. Por el camino cantamos hasta quedarnos con la garganta lastimada. Y cuando la brecha desembocó en la playa y en el horizonte vimos reventar el mar, nos quedamos... Los tres callados. En el macizo de la palmera dejamos el bastimento y luego cada uno eligió una duna para desvestirse. El retombo de remar caía sordo en el aire pesado del sol. Untándome con el aceite, me acerqué hasta la línea húmeda que la marea dejaba en la arena. Me senté sobre la costra dura, casi seca. Las olas no tocaban. Lejos oí los gritos de los muchachos. Me volví para verlos. No estaban separados de mí más que por unos metros, pero el mar y el sol daban otro sentido a la distancia. Vinieron corriendo hacia donde yo estaba y pareció que iban a atropellarme, pero en un momento antes de hacerlo, Román frenó con los pies echados hacia adelante, levantando una gran cantidad de arena y cayendo de espaldas. Mientras Julio se dejaba ir de bruces a mi lado, con toda la fuerza y la total confianza que hubiera puesto en un clavado a una piscina. Se quedaron quietos, con los ojos cerrados. Los flancos de ambos palpitaban, brillantes por el sudor. A pesar del mar, podía escuchar el jadeo de sus respiraciones. Sin dejar de mirarlos, me fui sacudiendo la arena que habían echado sobre mí. Román levantó la cabeza. ¡Qué bruto eres, mano! ¡Por poco le caíse encima! Julio ni se movió. Y tú, mira cómo la dejaste de arena. La arena seguía con los ojos cerrados. O eso parecía. Tal vez me observaba así, siempre, sin que me diera cuenta. Te vamos a enseñar unos ejercicios de pentatlón, ¿eh? Román se levantó y al pasar junto a Julio, le puso un pie en las costillas y brincó por encima de él. Vi aquel pie desmesurado y tosco sobre el torso delgado. Corrieron, lucharon los miembros esbeltos, confundidos en un las de luz nerviosa y lleno de gracia. Luego Julio se arrodilló y se dobló sobre sí mismo, haciendo un obstáculo compacto mientras Román se alejaba. Ahora vas a ver el salto del tigre, me gritó Román antes de iniciar la carrera. Hacia donde estábamos Julio y yo. Lo vi contraerse y lanzarse al aire vibrante con las manos extendidas hacia adelante y la cara oculta entre los brazos. Su cuerpo se estiró infinitamente y quedó suspendido en el salto, que era un vuelo. Dorado en el sol, terza su sombra sobre la arena, el cuerpo como un río fluía junto a mí. Pero yo no podía tocarlo. No se entendía para qué estaba Julio ahí, abajo, porque no había necesidad alguna de salvar nada. No se trataba de un ejercicio, volar, tenderse en el tiempo de la armonía con el propio lecho. Estar en el ambiente de la plenitud. Eso era todo. No sé cuándo, cuando Román cayó al fin sobre la arena, me levanté sin decir nada. Me encaminé hacia el mar. Fui entrando en él paso a paso. Segura contra la resaca. El agua estaba tan fría que de momento me hizo titiritar. Pasé el reventadero y me tiré a mi vez de bruces con fuerza y luego comencé a nadar. El mar copiaba la redondez de mis brazos. Respondía al ritmo de mis movimientos. Respiraba, me abandoné de espalda y el sol quedó a mi cara, mientras el mar helado me sostenía entre la tierra y el cielo. Las auras planeaban lentas en melodía. Una gran dignidad aplastaba cualquier pensamiento. Lejos, algún grito de pájaro y el retumbar de las olas. Salí del agua aturdida. Me gustó no ver a nadie. Encontré mis sandalias, las calcé y caminé sobre la playa que quemaba como si fuera un riscoldo. Otra vez mi cuerpo, mi caminar pesado, dejaba huella. Bajo las palmeras recogí la toalla y comencé a secarme. Al quedar descalza, el contacto con la arena fría de la sombra me produjo una sensación discordante. Me volví a mirar el mar. Pero, de todas maneras, un enojo pequeño, casi un destello de angustia, me siguió molestando. Llevaba un gran rato tirada boca abajo, medio dormida, cuando sentí su voz enronquecida rozar mi oreja. No me tocó, solamente dijo, nunca he estado con una mujer. Permanecí sin moverme. Escuchaba el viento al ras de la arena, lijándola. Cuando recogimos nuestras cosas para regresar, Román comentó, ¡Está loco! Se ha pasado toda la tarde acostado, dejando que las olas los bañaran. Ni siquiera se movió cuando le dije que viniera a comer. Me impresionó, porque parecía un ahogado. Después de la cena, se fueron a dar una vuelta, a hacer una visita, a mirar a las muchachas o a hablar con ellas, y reírse sin saber por qué. Sola, salí de la casa. Caminé sin prisa por el baldío, pisando con cuidado las piedras y los retoños crujientes de las verdoladas. Desde el río, subía el canto entrecortado y extenso de las ranas. Cientos de miles, tal vez. El cielo bajo, bajo como un techo claro y obvio. Me sentí contenta cuando vi el quintilar de las estrellas. Correspondía exactamente al coroar de las ranas. Seguí hasta encontrar un recuerdo en donde los árboles permitían ver el río. Abajo, blanco. En la penumbra de la huerta ajena, me quedé como en un refugio, mirándolo fluir bajo mis pies la espesa capa de las hojas. Y más abajo, la tierra húmeda, olorosa, ese fermento saludable, tan cercano, sin embargo, a la putrefacción. Me apoyé en un árbol, mirando abajo el cauce que era como el día. Sin que lo pensara, mis manos recorrieron la línea esbelta y voluptuosa y fina y el áspero ardor de la corteza. Las ranas y las notas, sostenidas de un grillo, el río y mis manos conociendo el árbol. Caminos todos de sangre, ajena y mía, como agolpada aquí, a esta hora, en esta margen oscura. Los pasos sobre la hojarasca, el murmullo, las risas ahogadas, todo era natural, pero me sobresalté y me alejé de ahí apresurada. Fue inútil, tropecé de manos boca arriba con las dos siluetas negras que se apoyaban contra una tapia y se estremecían débilmente en un abrazo convulso. De pronto, habían dejado de hablar y de reír, y entrando en el silencio. No pude hacer ruido, no lo pude evitar, y cuando oía avergonzada y rápida, oí clara la voz pastosa de la toña que decía, ¡Ah, no te preocupes, es la señora! Las mejillas me ardían, y el contacto de aquella voz me persiguió en sueños esa noche, sueños extraños y espesos. Los días se parecían unos a otros, exteriormente eran iguales, pero se sentía como nos internábamos paso a paso en el verano. Aquella noche, el aire era mucho más cargado y completamente diferente a todos los que había conocido hasta entonces. Ahora, en el recuerdo, vuelvo a respirarlo hondamente. No tuve fuerzas para salir a pasear, ni siquiera para ponerme el camisón. Me quedé desnuda sobre la cama, mirando por la ventana un punto fijo en el cielo. Tal vez una estrella entre las ramas. No me quejaba, únicamente estaba echada ahí, igual que un animal enfermo que se abandona a la naturaleza. No pensaba, y casi podría decir, que no sentía. La única realidad era que mi cuerpo pesaba de una manera terrible. No, lo que sucedía era nada más, que no podía moverme, aunque no sé por qué. Y sin embargo, eso era todo. Estuve inmóvil durante horas, sin ningún pensamiento, exactamente como si flotara en el mar, bajo ese cielo tan claro. Pero no tenía miedo, nada me llegaba, los ruidos, las sombras, los rumores, todo era lejano. Y lo único que subsistía era mi propio peso sobre la tierra o sobre el agua. Eso era lo que centraba toda aquella noche. Creo que casi no respiraba, al menos, no lo recuerdo. Tampoco tenía necesidad alguna. Estar así no puede describirse, porque casi no se está. Ni medir en el tiempo, porque es otra profundidad a la que pertenece. Recuerdo que oí cuando los muchachos entraron, cerraron el saguán con llave y cuchicheando se dirigieron a su cuarto. Oí muy claros sus pasos, pero tampoco entonces me moví. Era una trampa dulce, aquella extraña gravidez. Cuando el levismo, ruido se escuchó, toda yo me puse tensa, crispada, como si aquello hubiera sido lo que había estado esperando durante aquel tiempo interminable. Un roce, un como temblor, la vibración que dejaba en el aire una palabra, sin que nadie hubiera pronunciado una sílaba. Y me puse de pie de un salto. Afuera en el pasillo, alguien respiraba. No era posible oírlo, pero estaba ahí. Y su pecho agitado subía y bajaba al mismo ritmo que el mío. Eso nos igualaba. Acortaba cualquier distancia. De pie a la orilla de la cama, levanté los brazos anhelantes y cerré los ojos. Ahora, sabía quién estaba del otro lado de la puerta. No caminé para abrirla. Cuando puse la mano en la perilla, no había dado un paso. Tampoco lo di hacia él. Simplemente nos encontramos del otro lado de la puerta. En la oscuridad, era imposible mirarlo, pero tampoco hacía falta. Sentía su piel más cerca de la mía. Nos quedamos frente a frente, como dos ciegos que pretenden mirarse a los ojos. Luego puso sus manos en mi espalda y se estremeció. Lentamente me atrajo hacia él y me envolvió en su gran ansiedad refrenada. Me empezó a besar, primero apenas como distraído, y luego su beso se fue haciendo como uno solo. Lo abracé con todas mis fuerzas y fue entonces cuando sentí contra mis brazos y en mis manos latir los flancos, estremecerse la espalda, en medio de aquel beso único de mi soledad, de aquel vértigo blando. Mis dedos tantearon el torso como árbol, y aquel cuerpo joven me pareció un río fluyendo igualmente secreto bajo el sol dorado. Ni en la ceguera de la noche, ni en la ceguera de la noche, ni en la ceguera de la noche, y pronuncié el nombre sagrado. Julio se fue de nuestra casa muy pronto. Seguramente odiándome, al menos eso espero. La humillación de haber sido aceptado en el lugar de otro, y el horror de saber quién era ese otro dentro de mí, lo hicieron rechazarme con violencia en el momento de oír el nombre, y golpearme con los puños cerrados en la oscuridad, en tanto yo oía sus sollozos. Pero en los días que siguieron, rehusó mirarme, y estuvo tan abatido, que parecía tener vergüenza de sí. La tarde anterior a su partida, hablé con él por primera vez, a solas, después de la noche del beso. Y se lo expliqué, todo lo mejor que pude. Le dije que yo ignoraba absolutamente que me sucediera aquello, pero que no creía que mi ignorancia me hiciera inocente. Lo nuestro era mentira porque, aunque se hubiera realizado, estaríamos separados. Y sin embargo, en medio de la angustia y del vacío, siento una gran alegría. Me alegro de que sea yo la culpable, y de que lo seas tú. Me alegra que tú pagues la inocencia de mi hijo, aunque eso sea injusto. Después, mandé a Román a estudiar a México. Y me quedé sola. Pues, este ha sido el cuento de hoy por la noche para ustedes, en Martes de Cuento, en Acá en la Noche, los cuentos de Luna. Muchas gracias por acompañarme en estos martes, y agradecida de su presencia. Muchas gracias, me despido. Yo soy Eva. Adiós.